Casualmente los hemos invitado a ustedes para que vengan a ser extensivos hacia la sociedad, que el IP55 va a volver a viajar al norte cordobés, ya casi parte de Santiago, está más o menos a unos 400 kilómetros de acá en total, y de vuelta serían unos 800 kilómetros que vamos a hacer un viaje, y lo vamos a realizar aproximadamente el día 6 y 7 de septiembre. Bueno, esta vez van a ir los más grandes, o sea, séptimo año. Si falta algún chico, se va a completar con los que vienen atrás de ellos. Bueno, las estamos preparando, ustedes estarán viendo, estamos reciclando bastante los trabajos que teníamos pensado hacer, entonces hemos preparado mesas, nosotros acá aprovechamos todo, estos trabajos que ven acá ustedes son todas madera que hemos traído de la empresa que nos provee todas las cosas que estamos reciclando, y bueno, vamos inventando a medida que vamos viendo lo que tenemos, para que ellos sean prácticos y útiles allá en el norte. Puntualmente vamos a llevar tres mesas, estamos fabricando esto, que son mesitas, que para ellos son muy útiles, sillas, en realidad los muebles que nosotros usamos, que ellos usan, no están fabricados para eso, o sea, ellos lo adaptan al medio que tienen ellos allá, porque ya vamos cómodo, ellos no lo usan como cómodo, sino lo usan como a la cena a lo mejor. Entonces, sillas, camas, están todos allá empaquetados para ya preparados. Y además hay alimentos y no precederos, harina, hemos recibido mucha donación de harina y de fideos. Hay tiempo, sí, hasta la semana que viene. O sea, nosotros realizamos el viaje el 6 y el 7, porque lo realizamos junto con otra escuela, que está situada en San Francisco, el Chabañar. Ahí los chicos van a hacer un acantonamiento, van a compartir con los otros chicos, y el día sábado iríamos, yo también creo que voy a ir, e iríamos a estas familias que están carenciadas. Estuvimos el 22 y 23, viajamos de acá de la escuela yo, con la camioneta, el vehículo de la escuela, y con un profe de San Francisco del Cháñar fuimos hasta el lugar. Primero para ver los caminos por donde llegar, porque hay varios caminos, entonces para no errar y perderse, y ver qué tal están esos caminos. Bien, por donde fuimos está muy mal el camino, intransitable. A la vuelta nos mandaron por otro lado, y vamos a agarrar ese camino, el segundo camino que hicimos. Entonces, ahí llegamos a la gente, los encontramos con un grupo familiar bastante grande, son ocho familias que vamos a visitar, de las cuales hay primas, hermanos, papá, y es un lugar bastante inhóspito. Ellos viven medianamente pobres, gente que les falta de todo. Pero lo que sí les sobra es esa amistad del mate que te brindan cuando vos llegás, es un día distinto en realidad, que vos le haces pasar a ellos, y que vos también, como de otro lugar, los vivís distinto. Entonces, de esa manera, nosotros con un pequeño granito de arena que aportamos, que también las familias, muchas familias han donado ropa, han donado mobiliario, y bueno, por eso nosotros estamos a tiempo todavía, para que gente que aquí ya quiera donar algo, y estemos tiempo para arreglar, y para llevar, bienvenido sea. También hicimos unas notas a algunas empresas del medio, a familias del medio también, con aquellos que puedan aportar, aunque sea combustible, porque el tema más complicado para la escuela, es el gasto del combustible para poder viajar con los vehículos. Eso es lo más pesado que tenemos. Nosotros vamos, no solamente con la PICA, o con los vehículos de la escuela, sino con vehículos de profesores, que ponen, donan voluntariamente, y bueno, entonces es costoso. Ahora el combustible es muy costoso. ¿Cuántos kilómetros tienen? 800 kilómetros ida y vuelta. O sea, son varios kilómetros, entonces el combustible es lo que más afecta en este caso. Bueno, entonces, aquellos que deseen colaborar, se llegan aquí a la institución antes del 6 y 7. Antes del 7, sí. O a la institución, o que nos llamen a nosotros, nosotros somos más conocidos que la hierba mala, entonces que nos llamen, que se contacten con nosotros, cualquier donación que tengan, bienvenido sea. Gracias. 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 Gracias.